Bueno, entonces, en caso de que YouTube no pueda revivir, que es probable, está todavía detenido, pues bueno, tenemos la grabación, aunque mi pobre computadora va a sufrir el día de hoy. Permítanme hacer finalizar y volver a iniciarla. Ya ven que esas cosas que no deberían funcionar, a veces funcionan. Configuración de la transmisión, nueva transmisión. Ah, pero qué lento es esto, y tener audiencia esperando, desmotiva. Bueno, entonces, habíamos estado viendo esto, como es el directorio traversal. La simplicidad que era, bueno, mostrar un solo directorio, pero cómo se complica cuando teníamos que entrar, cuando teníamos que entrar a directorios que no solo eran árbol, sino que son un grafo dirigido. En un grafo dirigido se complica. Entonces, digo, y esto se los muestro particularmente para ilustrar uno de los principales puntos. Ahí estás, a ver. Copiar. Acá. Y vamos a ver con los dedos cruzados. Bien, con un poco de suerte, la gente que nos sigue desde YouTube nos va a poder seguir. Sin esa suerte, bueno, van a tener que contentarse. Aquí todavía, ya le di el clic de arranque. Disculpen el hipotécnico, soy solo una persona a cargo de todo este, de todo este chiringuito. Y a veces los gremiles muerden cables. Bueno, entonces, bueno, les mostré esto de montar sistemas de archivos, pero esto ya lo habíamos visto antes. Y hablamos de los sistemas de archivos remotos, ¿no? Que si el modelo cliente-servidor, las llamadas a procedimientos remotos, el sistema NFS del mundo UNIX, de Sun Microsystems, la semántica básica, cómo funciona, cómo se mapea nativamente a los sistemas UNIX, cómo es ligero, pero es un poco inseguro, de cierto modo, SMB, o Land Manager, o Red Microsoft, también un poquito acerca de su diseño, de su historia, de su modo de bloqueos. Y, pues, bueno, les pido que en todos estos se fijen en cómo algunas cosas son diferentes, cómo asumir, a ver, aquí está, cállense todos, eso, así me gustan, cómo asumir que lo que se escribe se va a grabar o no, cómo tenemos que estar conscientes de nuestros sistemas de archivos remotos, de lo que realmente dicen cuando nos dicen OK. Android File System, que parte de una lógica completamente distinta, y es el primer sistema de archivos distribuido, donde yo, pues, ya no tengo ni siquiera el nombre de un servidor, no sé dónde está mi archivo, no me importa dónde está mi archivo, porque parte de lo bonito de Android File System, pues, es que es distribuido, es que no tengo un punto único, digamos, ahí podrían haber hecho nacer este concepto tramposo de tú mándalo a la nube, ¿y qué es la nube? Bueno, ya saben, la nube no existe, son los discos de los otros, bla, 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 bla. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, con lo visto hasta este punto, ¿cómo están de dudas? Para ver si podemos seguirnos ahora sí con un tema, creo yo, bastante divertido. Bueno, pues, se va a la una, se va a las dos, se va a las tres, se fue. Vamos a empezar a hablar, entonces, de la estructura en el dispositivo, ¿no? Este, bueno, y como les estuve jugando hace ratito, pues, aquí, no hace falta que estén viendo. Bien, do, ok. Entonces, digo, ya que me puse a jugar con esto, pues, vamos a dejar que yo platique un poco con ustedes al respecto, desde acá. Entonces, no, claro, esto sí se come a mi pobre computadora, ahora sí. Este, digo, me gusta jugar con estas cosas de vez en cuando, este, tenganme paciencia, solo, solo me divierto. Pero, sí, ahora que estoy grabando mi video local, mandándolo a Jitsi, revisando el de YouTube, pues, mejor no hago tonterías y me dedico a hacer las cosas bien. Entonces, eh, además parece que sí está atontado en particular nuestra relación con YouTube. Eh, estructura en el dispositivo. Vamos a meternos de cabeza a esto. Hablamos de, como lo venimos haciendo en varias otras, digamos, en varios otros enfoques, en varias otras estrategias, hemos hablado acerca de cómo se ve desde diferentes ángulos, desde diferentes ámbitos, pues, la misma tarea de estructurar la información, por ejemplo, cuando hablamos de administración de procesos, pues, la comunicación entre procesos, la planificación de procesos, cuando hablamos de memoria, bueno, el acomodo interno de memoria de un proceso, el acomodo de memoria entre varios procesos, diferentes aspectos del acomodo interno, externo. Bueno, hablamos ya entonces de cómo se maneja un archivo desde dentro, de cómo se maneja un conjunto de archivos estructurando en directorios. ¿Y quién cree, quién de ustedes cree, que en realidad los archivos que tengo en mis medios de almacenamiento, pues, están estructurados en un bonito arbolito, o en un árbol, un grafo cíclico dentro de mi medio de almacenamiento? Supongo que nadie, ¿verdad? ¿Qué es? Y esto ya lo hemos hablado un poco. ¿Qué tipo de almacenamiento, perdón, tengo algún bichito dando vueltas, me ofrece de verdad un disco duro, un USB o medios similares? ¿Cómo se presentan ante el sistema operativo o ante la computadora? ¿Qué puedo hacer si yo tengo un dispositivo de almacenamiento? ¿Leer bloques de datos? Claro, puedo leer o escribir bloques de datos. Y lo que tengo es una colección larguísima de bloques, tengo un chorizo de bloques, vamos a ver, de hecho, estoy en el siguiente tema, que no es tan sencillo como eso. Pero hoy en día podemos decir que lo que yo tengo cuando sostengo mi grandísimo dispositivo de almacenamiento, tengo un bloque cero, lo sigo, un bloque uno, bloque dos, bloque tres, bloque cuatro, y cada uno de esos bloques tiene el mismo tamaño. Cada bloque tiene 512 bytes o 4 kilobytes, o como yo esté estructurando el dispositivo de lectura y escritura en particular. Acuérdense, esto en contraposición de los dispositivos orientados a carácter, donde puedo leer el siguiente o escribir el siguiente, como era en las cintas o en cualquier cosa que va de algún modo ordenado sobre el tiempo. Un dispositivo de almacenamiento de bloques es, entonces, direccionable de acceso aleatorio. O sea, me va a tomar del orden del mismo tiempo solicitar o leer o escribir cualquier bloque, sin importar mucho el dónde está. Bueno, pero yo lo que quiero es guardar archivos. Entonces, lo que nos toca ahora ver es cómo se estructura otra capa de abstracción que convierte un grandísimo arreglo de sectores todos igualitos en algo que tiene un directorio, algo que tiene los bloques, el espacio de almacenamiento para cada uno de los archivos, todo esto que venimos viendo desde que empezamos a hablar de sistemas de archivos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones. Esto ya está más que visto. Vamos a hablar ahora de las principales estructuras y mecanismos que usamos para implementar un sistema de archivos en un medio físico. Entonces, esta es como que la capa del medio del sándwich de sistemas de archivos. Arriba tenemos la capa lógica, la capa de organización. Inventamos el archivo, pusimos muchos archivos en un directorio. No, órale, buena onda. Debajo de eso, tenemos una capa intermedia. La capa intermedia es cómo representar esta capa superior en varios bloques disponibles. Y la capa inferior ya nos va a importar los detalles del medio de almacenamiento. Ahora, estamos acostumbrados, malacostumbrados, no sé cómo lo quieran decir. Estamos acostumbrados a que yo tomo mi medio de almacenamiento favorito, acuérdense, aquí tengo mi arreglo de unidades de estado sólido, de súper bajo costo y probablemente súper bajo confiabilidad. Pues bueno, yo le puedo decir a este mi disco. Pero esto no es un disco. Un disco necesariamente es redondo y es giratorio de alguna manera. Esto no es un disco. Tendría que haberme traído un disco para mostrarlo, pero bueno, lo tengo en otro cuarto. De hecho, voy a buscar a ver si tengo discos, llamémosle viejos, para poder en las siguientes clases hacer un poquito más de demostración al respecto. Entonces, medio giratorio de acceso aleatorio. Un disco normalmente es magnético y a veces es óptico. Y no se parecen nada entre sí. Otros dispositivos son dispositivos de almacenamiento, no son discos. Y tenemos que tenerlo, digamos, claro. Vamos a quitarme del medio. Al principio del cómputo, pues no se usaban nada que pudiéramos equiparar a un disco. Teníamos medios secuenciales, como los que les mencioné recién al hablar de los dispositivos orientados a caracteres. Y hoy en día estamos tendiendo a medios de estado sólido. El estado sólido es una maravilla porque por primera vez en la historia del cómputo pues no hay partes móviles en un dispositivo ampliamente disponible. El que no haya partes móviles les aumenta algunos detalles de la velocidad, les aumenta algunos detalles de durabilidad, algunos tal vez no tanto, pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco. Pero una cosa importante cuando hablamos de sistemas de archivos es la persistencia. Un medio de almacenamiento guarda la información en un tipo de memoria que no requiere corriente constante para mantener la información. A mí me pasa seguido en esta computadora en particular. Ustedes saben que yo estoy muy contento, ya se los he dicho con la portátil que tengo, pero bueno, ¿qué problema tiene? A veces jalo mi portátil para adelante y en la parte de atrás queda colgada la batería. Y claro, pues eso es nefasto cuando estoy queriendo trabajar sin estar conectado. Revisé el estado del cargador porque si en este momento saco el cable, me quedo sin grupo. Ahí está de vuelta la batería en su lugar. Un dispositivo de almacenamiento persistente, pues no pierde su estado, no pierde el almacenamiento por perder la energía. Pero de vuelta, eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a mantenernos por ahora en la idealización. No existe el estado sólido, no existen otros mecanismos de almacenamiento. Tenemos discos. Cada uno de los bloques son del mismo tamaño y son directamente direccionables. Esto es, tienen, al igual que lo vimos en la memoria, cada bloque del disco empieza en 0, 1, 2, 3. Y bueno, si tengo un disco de teras, pues dividan el número de teras, bueno, el número de kilobytes, multiplicanlo por dos, y tengo el número de bloques, ¿no? Bloques de 512 bytes. Y empezamos a hablar de estos temas malditos. A ver, viendo la lista de temas, cuéntenme, ¿alguien conoce qué son? ¿Alguien se atreve a darme una definición de qué es una partición, qué es un volumen, qué son los metadatos, qué es un inodo? Me faltan aquí varios, así que si quieren adelantar, anotar algo, por favor háganlo. Díganme, tal cosa es tal cosa. Yo quiero empezar a ver qué ideas tienen ustedes. A ver, bien. Algo habíamos visto de metadatos, pero sí. Bueno, claro, este es otro tipo de metadatos, pero sí. Dice Eric, yo he hecho una partición para instalar otro sistema operativo. Bien. Sí, dice Alfonso, los metadatos son datos que describen a otros datos. Y vamos a estar hasta aquí de metadatos. Dice Fernando, una partición es una sección del disco. Y bueno, ok, varios han oído hablar de particiones, pero una partición significa muy poquito si no hablamos del volumen. MBR y GPT, ok, ahí Samuel está hablando de algo un poquito más abajo. MBR y GPT son esquemas de particionamiento. Héctor dice, un inodo apunta a una partición. No, un inodo vive dentro de un volumen que vive dentro de una partición. Normalmente. Ah, ok, los formatos, claro. Cuando yo hablo de volumen, muchas veces lo que queremos decir es el, o nos referimos al formato. Aquí ya salió NTFS, como un tipo de formato que le puedo dar a un volumen. A ver, vamos a empezar a avanzar. Partición, sí. Este, una partición es una subdivisión de un disco. Yo tengo un espacio grande, vasto, enorme, que es mi disco recién comprado. Y yo quiero darle dos personalidades separadas a mi computadora. Entonces, vamos, como primer caso de uso que muchos de ustedes tienen. Lo primero que hago es tomar el disco entero y sacar un cuchillo, partirlo a la mitad. Eso significa partición. Tomar el entero y hacer que parezca dos cosas separadas. Pero una partición solo es eso. Es recortar para que a nivel lógico el sistema operativo entienda que hay un límite ahí. Puede usarse, por ejemplo, para instalar dos sistemas operativos en una PC, siendo que esta PC, digamos, no sabe hacer virtualización, por ejemplo. Ok, ahorita voy a eso, Fernando. Digamos, hoy en día cada vez es menos necesario hacer particionamiento, llamémosle, real para instalar varios sistemas operativos. Porque nos es más fácil crear un archivote. Y ese archivote decir, ah, máquina virtual, este va a ser el disco duro. Y ahí los remito a la presentación de Eduardo, ¿no? Este, en que hablaba de la virtualización. Bueno, un disco puede tener cera o una o varias particiones. A ver, vamos a ver qué tengo aquí. Yo sé que soy muy presumido con los dispositivos baratitos que me compré, pero, pues bueno, la verdad fueron una ganga. Y me vienen muy bien para esto. Vamos a... Voy a ir metiendo algunos de... de estas unidades y ver qué es lo que me dice... Estoy viendo la bitácora que me va arrojando el sistema operativo, ¿no? Bueno, voy a meter esta con la que estaba trabajando. Si es una tarjeta MMC, y yo sé que tiene dos particiones. ¿Ok? Bueno, pues aquí me dice... Mira, tienes esta unidad que está dividida en P1 y P2. No, no, no se crean que me costó esta cantidad de dólares. No, 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 es eso lo que significa. Esto es USD, es la versión de SD, de tipo de tarjeta SD. Ah, perdón, continuaré con esto. Bueno, fuera MMS. Ahora, meto uno de mis USBs. Pluk. Y después de casi un segundo, me dice... Bueno, ok, me muestra en rojo, porque esto no debería pasar. Oye, pues es que en realidad metiste un bicho que no tiene caché. Eso significa, ojo, porque si el rendimiento no es muy bueno, no es bronca mía. A mí no me eches la culpa. Entonces, dice, bueno, pues, SDB no tiene particiones. Puedo usar la información que hay en este disco sin tener que pensar en el particionamiento. Bueno, sácate. ¿Y qué hay de este, que es otro USB más viejito que tengo? Bueno, aquí me dice, mira, dentro de SDB, tengo SDB-1. Oh, atínale. SDB-1. O sea, es un dispositivo que tiene una partición. Una partición no significa que lo haya partido para separarlo. Simplemente que le puse la etiqueta de una partición. A ver, ¿y qué pasa cuando los meto a todos de una vez? ¿Cómo puedo distinguir unos de otros? Bueno, déjenme solo sacar el enchufe, porque... Bueno, en un contexto de pandemia, por lo menos, les demostré ahora que para dar clase yo sí uso pantalones, porque sé que es uno de los memes que dan vueltas, ¿no? Este, que todos estamos nada más con camiseta y nada más que eso. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo varios medios que inserto al abecín? Oh, me falta un cable. Quiero hacer esto, así que, esperen un segundo, voy por mi cable y vuelvo. Estás aquí afuera. O la vuelta. Entonces, ¿qué tanto me va a arrojar mi journal, mi bitácora de sistema, hago más chiquita la letra, en el momento en que yo conecte este dispositivo? Claro, se está presentando como una cantidad de dispositivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De algunos me manda algunas advertencias, de otros no. Cada uno de estos medios le fue asignando un número, de, digamos, de hecho vamos a hacerlo así, para que lo vean. Está desconectado, voy a volver a conectarlo. Entonces, pueden ver que, conforme los va encontrando el sistema operativo, va prendiendo un led. Si yo quisiera depurar, claro que yo no me sé el número serial de cada uno de ellos, este, si yo quisiera depurar, puedo ir contando el orden en el que fue prendiéndose. O también, si soy medio bruto, como normalmente lo soy, pues digo, ah, me está dando un problema en SDE. A ver, vamos a ver, saco uno. Lo vuelvo a poner, ¿cuál era este? SDD, saco este. Lo vuelvo a poner. Esto no es del todo reproducible, así que es mala práctica, ¿no? Pero ese es SDF. Aquí pueden ver que algunos de estos medios, por ejemplo, SDA, tiene dos particiones. Bueno, ese es mi disco duro primario, ese es interno. SDB tiene una partición, SDC tiene una partición, SDG tiene una partición y SD, DE y F no están particionados. Entonces, resumo, resumo esto. Particionar un medio de almacenamiento es opcional, pero, pues es en buena medida buena idea, porque es lo que mi computador espera que yo haga. Sobre todo, si quiero usarlo como algo más que un transporte. Todos estos bichitos, pues son unidades para transporte de información, no son unidades para tratamiento de información, ¿no? O sea, yo aquí estoy haciendo un arreglo de multidiscos, un arreglo multiunidades. Entonces, estoy yendo en contra de la lógica, el sentido común, estoy jugando. Y bueno, probablemente me voy a llevar mi merecido si no me cuido. Mi merecido puede ser perder magníficamente mi información. Ya luego platicaremos qué es lo que quiero hacer con estas cosas. Entonces, cada una de las unidades, o sea, cada uno de los discos se puede subdividir. En cero, una o varias particiones. Y vamos a volver al por qué más adelante. Fernando me pregunta, bueno, también hay particiones lógicas y de sistema operativo. Yo les diría que todas las particiones son lógicas. ¿Qué sería de otro modo? ¿Puedo tener particiones lógicas y particiones físicas? No creo, ¿verdad? Una partición física tendría que ser que yo tome una tijera y clac, lo parte a la mitad. Entonces, todas las particiones son estructuras lógicas. Y como tal, no las entiende directamente la computadora, sino que el sistema operativo. Ah, pero les dije que la computadora espera que haya particiones. Bueno, déjenme un ratito y les voy a platicar. Sobre todo pensando en los bichos clase ARM, tienen detalles muy peculiares respecto al particionamiento. Bueno, ahora una partición es sólo tomar un espacio grande y segmentarlo lógicamente. Pero cuando yo quiero estructurar un conjunto de bloques y utilizarlo de una forma sensata, pues tengo que tomar una colección de bloques en disco, sea una unidad sin particiones o una unidad con una sola partición e inicializarla con un sistema de archivos. ¿Qué es inicializar una unidad? Pues es crear la estructura base. Ahora sí, hablemos del proyecto que les encargué. La especificación en que yo les digo cómo pueden reconocer a un sistema de archivos de determinado tipo. Lo primero que hay que hacer es verificar que es el tipo correcto. Porque qué pasa si yo meto mi medio de almacenamiento y como muy amigablemente hacía Windows hace algunos años, el sistema dice, mira, no sé qué hacer con eso, por si acaso yo lo borré. Ah, muchas gracias. Entonces, una vez que lo inicialicé, que mi sistema operativo sabe cómo grabar información, todavía lo hace. Bueno, ok, cuando mi sistema sabe cómo presentarlo como una unidad, como algo que voy a montar en mi árbol de sistemas de archivos o en el esquema que yo tenga, pues puedo empezarlo a usar para almacenamiento. Típicamente, una partición coincide con un volumen y pues se presentan como una unidad, pero vamos a ver casos en que no, en que hay volúmenes más grandes o más chicos que una partición. Normalmente, el primer bloque de todos los volúmenes describe al volumen. Dice, mira, hola, yo me llamo FAT32, mido tantos bytes, tengo tales características, nuevamente, la especificación que yo les di en el proyecto, todo eso se pone en el primer bloque. ¿Por qué? Pues porque cuando yo meto un medio de almacenamiento a mi computadora y se presenta ante mi sistema operativo, pues el sistema operativo solo tiene que leer el primer bloque para saber si sabe cómo se maneja o si no sabe. Si sabe, órale, me pongo a mover estructuras en memoria para acomodar esta unidad que me están presentando. Si no sabe, pues me dispongo a formatearla, borrarla. Formatear es sinónimo de inicializar. A propósito, si alguno de ustedes cree que ha dado formato a bajo nivel a un disco, están muy equivocados. Aquí el único viejo que puede decir eso soy yo. Y voy a ver si puedo demostrarlo usando algo como el PCJS. Me pregunta Eduardo, en el caso de GPT con el WID. A ver, ok, vamos a hablar brevemente de esto del esquema de particiones. A ver, ¿cómo lo hago? No es un tema con el que yo me lleve mucho, pero mira, lo bueno es que tengo ahí muchos discos que no me importan, que son vaciables. vamos, los puedo corromper o puedo jugar con ellos y no me va a doler. Entonces, ¿cómo se ve el inicio de una de un disco? A ver, vamos a ver el inicio de MMC BLK0 y creo que son menos N serán a ver no, vamos a darle estoy leyendo los primeros muchos sectores y no me acuerdo el tamaño que debe tener digamos que se reserva para la tabla de partición pero bueno, vamos a ¿qué es esto? No te la creo. A ver, vamos a HD DEV SDA este no quiero modificarlo y sencillamente HEAD menos 30 menos 50 ok aquí si va seguidito claro pero claro es que este tiene groovy no me sirve vamos a volver acá ok ya está 1B0 ok aquí ¿qué es lo que podemos ver? sé que esto está muy pequeño y tal vez no lo alcancen a ver pero no lo quiero acercar más porque se descuadra y es más difícil de leer ok lo que hice aquí fue leer de mi de mi si se ve ok bien leí de mi de mi tabla de particiones de la memoria SD con la que inicia la la Raspberry ok entonces primero vamos a ver la tabla de partición acá ah claro hubiera empezado por aquí me dice mira en este dispositivo la primera partición inicia en el sector número 2048 o sea estoy desperdiciando 2048 por 512 bytes al principio de mi unidad porque bueno hay muchas cosas particulares de las plataformas ARM que les gusta caer ahí al principio pero además este primer pedazo antes del 2048 pues es el espacio de arranque ¿por qué espacio? pues porque no es una partición es un espacio disponible pero no utilizable que no está en ningún volumen que no forma parte de nada realmente entonces si yo veo digamos solo hagamos la cuenta rápido 2048 aquí me dice bueno ¿cuál es el tamaño de sector? pues tengo 512 bytes por sector el primer sector que estoy usando es este entonces ¿qué pasa? 2048 por 512 es un mega estoy desperdiciando un mega en cada una de estas memorias y hoy en día eso no me importa porque un mega es muy poquito pero les recuerdo que mi primer disco duro medía 20 megas entonces ahí seguro ha cambiado la realidad si yo leo en mi disco duro primario en mi sda ¿qué es lo que hay debajo de este mega me voy a encontrar con algunas cadenas que al menos yo reconozco aquí digamos al ciento al uno ocho cero hexadecimal inicia el programa que se llama GRUB GRUB es el cargador del sistema operativo y claro lo primero que me dice es digamos cadenas que podría asustarme si las veo ¿no? lo primero que tiene es el inicio del programa compilado de la forma más brutal posible y me muestra los errores catastróficos ¿por qué? pues porque en este pedacito de información dice bueno empieza a leer y si no eres exitoso muestra esta cadena ¿sí? Geom Hard Disk Read Error ¿no? o sea tienes un error de geometría tienes un error de disco duro tienes un error de lectura órale y aquí continúa el programa diciendo loading nuevamente puedo volver a tener estos errores horribles y aquí bueno hay un buen cacho que es el cargador de arranque todo esto es el group es un programa pues bastante grande hoy en día cuyo única función es cargar al sistema operativo y bueno ya me estoy aburriendo ¿no? o sea ¿qué tanto? ¿qué tanto? sólo para comenzar la ejecución del inicio más básico group es delicado pero realmente es muy poderoso o sea créeme si comparas group con lo que había antes bueno group te da un entorno muy rico hay que saberlo usar este y poca gente lo sabe nos lo han cambiado tantas veces que a mí me que a mí me da miedo cada vez que lo veo en fin todo esto yo no lo entiendo así que me quiero saltar hasta donde haya algo sensato que ya es por aquí a ver vamos a buscar inicio 001 bueno entonces aquí todo esto podemos ver por las direcciones que estoy viendo acuérdense que esto es direccionable a nivel bloques que aquí igual tengo un buen salto el último pedazo de datos que hay dentro de lo que les digo que es mi group es todavía por debajo de los 16 bits menos de 64k y a partir de aquí hay un pedazo enorme vacío hasta este punto aquí esto es apenitas arriba de un mega porque un mega pues cuenten 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 posiciones esto debe ser más o menos 2 a la 10 más o un poquito y aquí ya empieza a hablar de blue boot y todo esto entonces en este primer mega es donde guardo la información de prearranque y aquí pues tengo lo mismo con la misma distancia ahora esta es mi mi tarjeta de SD pueden ver que esta es una partición FAT yo les dije que aquí la partición empieza presentándose a sí misma y lo primero que dice una partición FAT también es un pequeño programa en el por convención es en en el lenguaje bueno en lenguaje en el conjunto de instrucciones del CPU donde más se va a utilizar tal vez este FAT lo voy a usar en una ARM pero si supiéramos leer esto verán que es código ejecutable x86 que lo que dice es este no es un disco que puede arrancar oye pero si es sí pero en caso de que alguien intente arrancar con este disco nos lo va a decir y además nos va a decir por favor mete un floppy que tenga lo necesario para iniciar un sistema operativo órale que útil que más les iba a mostrar con esto vamos a volver acá ah claro voy a entonces voy a meter un USB a ver si tengo éxito SDB ok SDB no tiene particiones eh puedo eh lo más sencillo para mí es usarlo con el esquema clásico de particionamiento ah como que si tiene particiones tiene algún esquema de particiones que mi que mi sistema no atinó a decirme que hay al respecto y además es un esquema de particiones absolutamente insensato o es ruido este USB está lleno de ruido ¿por qué se los digo? bueno porque los datos de particionamiento no son sensatos mira tu primer partición de un medio de 64 gigas mide 259 gigas y empieza allá lejos 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 la segunda partición mide otros 257 gigas y empieza más acá y llega hasta acá hay otra partición de 666 gigas tipo on track bueno esto me lo reporta Fdisk porque pues es lo que se encontró pero pero puede no tener sentido y supongo que si me pongo a leer aquí no nada más pues ver los mensajes que me que pasaron rapidito linux probablemente me dijo mira no entiendo lo que eso dice no le hagas caso entonces ¿qué puedo hacer aquí? m por ejemplo puedo tratarlo como una partición DOS o puedo crear una nueva se le llama disc label una nueva etiqueta de disco y hay diferentes esquemas de particionamiento con este programa que es bien viejito con Fdisk puedo crear una tabla de partición DOS o tipo ZON o tipo IRIX o tipo GPT que es más nuevecita vamos a crear una partición 2 y le pido que me imprima órale pues este me está mostrando toda esta información nuevamente y ahora ya no tiene nada y le digo ok quiero una nueva partición creo que esto puede tenerlo con lo que preguntaba hace rato Fernando puedo tener particiones primarias y extendidas pero esto es específico del esquema de particionamiento de DOS que luego platicamos más no quiero irme tanto 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 por las ramas voy a crear una partición primaria que empiece por default puede ser sector 2048 pero puedo pedirle que empiece en el 1024 ah no solo a partir de 2048 bueno que empiece en 2048 y que mida 500 megas el tipo de esta partición aquí selecciono que sea FAS32 una segunda partición primaria que vaya desde donde termina la anterior y hasta el final listo y esto pues ya es lo que quiero puedo grabarlo ahora si si busco mi kernel ya encontró mi sistema operativo ya encontró que aquí hay dos particiones y las puedo usar bueno si vuelvo a entrar a FDISC y vuelvo a crear una partición pero ahora la hago del estilo nuevo GPT mira voy a crear una nueva tu disco se le asigna un GUID es una cadena hecha para ser aleatoria o semi aleatoria y hecha para poderme referir a este disco en particular a esta unidad en particular que yo sé que muchas veces vamos a tener muchas unidades y no me basta con tener una etiqueta una cadena de texto y esta va a tener diferentes este va a tener diferentes características esta yo no me la conozco bien puedo vamos pueden ver que aquí la lista de operaciones que tengo disponibles han cambiado entonces no me voy a meter quiero volver a mi querida presentación solo vamos a ver rápidamente claro es este primer pedazo no está hecho para que nosotros lo leamos me parece curioso que aquí en este espacio bajo me sigue mostrando que tiene y este no lo habíamos visto aún tiene información acerca del arranque y esto puede ser relacionado con lo que venía en el particionamiento ese que que no tenía mucho sentido ni modo ya me lo cepille así entonces digamos hay un espacio pre partición ah y perdón aquí hay una cosa más que quería mostrar perdónen que los estoy mareando con los cambios de de fondo y todo eso si yo veo el contenido de SDB y me voy hasta aquí no dice nada vamos a formatear la primer partición que o sea inicializar formatear o crear un volumen en la primer partición de este de esta unidad mkfs.bfat vamos a enfocarnos un tanto en bfat para el curso es un digamos por simplicidad ok ahí simplemente no le di más parámetros simplemente cree un sistema de archivos vamos a verlo entonces todo esto queda como basura todo este espacio previo al mega pues va a guardar esto hasta lo podríamos copiar analizar y ver que hay porque no lo voy a tocar aquí pueden ver que a partir del mega de los 2048 que estoy utilizando este es mi super bloque este es el bloque que define a mi esquema de particionamiento y aquí que es lo que me está diciendo primero el nombre del programa que creó este volumen segundo muy importante la descripción formal de este volumen entonces vamos a comparar dos cosas vamos a decirle que me muestre desde esto esto y era menos n 1024 será si bueno aquí me mostró los dos primeros sectores de de la partición uno la si yo le pido que me muestre de la primera partición sin saltarse esto y que me muestre los primeros 1024 bytes pueden ver que es lo mismo la única diferencia que vemos tendría que hacer con doble dis bueno no importa si la la única diferencia que vemos bueno no 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 se les puedo mostrar más bonito que esto es este desplazamiento lo que aquí empezaba en un mega aquí empiezan ceros ok lo mismo veríamos si nos asomamos si le pido que me muestre el inicio de la siguiente partición porque es importante esto porque se los menciono pues porque esta primera abstracción que hacemos de las particiones si me muestra los subdispositivos las particiones que tiene mi dispositivo como si fueran dispositivos completos independientes ok yo puedo dentro podría es un truco muy feo que no vamos a hacer y que en realidad no nos serviría mucho pero dentro de una partición yo podría crear más particiones y dentro de cada una de esas como son en realidad pues maneras de referirme a un dispositivo orientado a bloques pues una partición podría subcontener llamémosle particiones a su vez bueno después directorio vamos a trabajar con el 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 directorio es simplemente una una tabla que me sirve de primera en primera instancia para traducir el nombre que recibe un objeto un archivo de humano a máquina o sea en un sistema de archivos decentemente moderno lo único que me importa que tiene un directorio es la relación entre nombres de archivo y el inodo numérico FAT no es y de vuelta vamos a enfocarnos en FAT porque es fácil porque creo que es suficientemente interesante para entender cómo es un sistema de archivos real pero es fácil de entender el directorio raíz me sirve entonces para describir lo que hay en el primer nivel jerárquico de mi unidad cómo se le presenta al usuario y a qué objetos numéricos hace referencia cada nombre y bueno qué tipo de metadatos vamos a encontrar en este directorio pues toda la información acerca de este bueno en este directorio o en otras estructuras toda la información acerca del archivo que no sea el archivo mismo por qué digo que en otras estructuras en FAT vamos a ver y eso lo vemos un poco más adelante aquí hay una sección pueden ver el directorio en FAT toda esa información está en el directorio pero en los sistemas actuales el directorio sólo tiene una flechita hacia donde están los inodos y el inodo no es el archivo el inodo describe al archivo ok y bueno tiene todo este tipo de información y vamos a ver más o menos cómo están estructurados los inodos en un sistema unix inodo o si usan windows van a encontrar que se les refiere como bloque de control de archivo este es el nombre que recibe un inodo en ntfs y sé que ntfs es un sistema de archivos endemoniadamente difícil de describir y de entender esto ya lo hemos visto más o menos ahora casi siempre nos vamos a encontrar con un mapa de bits del espacio libre denme un segundo tengo que buscar un archivo sistem no aquí aquí tienes que estar dump no lo voy a describir a detalle todavía pero miren este hermoso gráfico hermoso de verdad lo hice yo solito lo hice a pie y lo peor es que lo voy a tener que volver a hacer que es esto es la foto es el bitmap que describe al sistema de archivos que hay o que había hace cosa de un año en mi computadora de escritorio y por qué es bonito y por qué es importante bueno porque cuando mi computadora intenta asignar un nuevo espacio de almacenamiento va a buscar el espacio blanco que le corresponda para ponerlo ahí vamos a acercarlo aquí cada pixel es un clúster todavía no sabemos lo que es un clúster me parece que si alcanzan a ver que hay un poquito de diferentes colores aquí hay unas líneas verdes aquí al principio cada tanto va a haber un puntito violeta la la cosa terrible es que tengo que volver a hacer esta imagen porque perdí el programa que lo genera pero bueno porque esto es importante porque la computadora necesita tener una visión a gran escala desde afuera desde lejos de cómo está acomodada la información en ese sistema de archivos en cada uno de los sistemas de archivos que están montados a los que tengo acceso en FAT es muy fácil llegar a esta representación en y esto esto lo hice a partir de un extended 2 cosa que se vuelve medio obvia una vez que empezamos a entender cómo está estructurado una cosa perdón una cosa muy importante de los bitmaps es que es bastante compacto dejen verse aquí no no les presenté aquí otras varias estructuras de las que vamos a estar hablando una muy importante por ejemplo es el clúster el clúster que en español se llamaría cúmulo que es alguien ha oído hablar de los clúster en tantos sistemas de archivos los cúmulos o clúster en servidores curioso no 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 me refiero a clúster en tanto multitarea sino que ya saben que somos muy malos para inventar nombres un clúster significa muchas cosas parecidas agrupadas bueno por rendimiento en un sistema de archivos a pesar de que un sector mide 512 tristes bytes mi sistema operativo normalmente llamémosle acumula junta varios clúster de forma absolutamente lógica varios sectores en un clúster aquí por ejemplo mmc blk 0 p 1 este es un sistema de archivos pequeñito para estándares actuales de 300 megas y aquí me dice que unidad voy a manejar pues voy a manejar 1 por 512 igual a 512 bytes bueno este es mal ejemplo entonces vamos a ver ah no estoy hablando de p1 vamos a no esto es solo la etiqueta e voy a meter otra de estas unidades para para aprovechar y jugar ok ok esta es otra unidad que tiene este esquema de hecho ya me dio curiosidad esta la voy a no vamos a trabajar con otra con esta porque quiero ver que quiero que recuperemos esa cosa que no es una partición ok si aquí me sigue diciendo esto pero tengo la mala costumbre de expandir con tabuladores ya les tarda vamos a montar dev sdc1 en mnt ok no le hacemos caso a esto porque no importa demasiado ah ok dice super super bloque dañado perfecto este digo y se porque pasan estas cosas culpa mía probablemente voy a ver que opciones tengo para formatear para inicializar este volumen como un fat primero que nada puedo obligar a a que esto sea un fat 32 fat 16 este es de 32 gigas normalmente en vez de usar digamos dispositivos reales de almacenamiento esta prueba la hago con dispositivos llamamos falsos o sea creo una imagen ya lo hemos hecho con dd entonces genera una imagen como de un mega como la que ustedes están recibiendo ok vamos fdisk dev sdc voy a borrar la claro es lbm no importa borrar la partición que tiene crear una nueva partición que mida 32 megas vamos a crear una nueva partición que mida 300 megas a primer sector y vamos a crear una nueva partición que mida todo el resto y el tipo de las tres particiones va a ser 4 16 es más fácil de leer tipo de la 2 va a ser 4 tipo de la 3 va a ser 4 bueno entonces tengo aquí mi tabla de particiones mi unidad usb de 32 gigas tiene una de 32 megas una de 300 megas una de 30 gigas grábalas si no le digo más al respecto y inicializo abe abefat dev s dc 1 2 y 3 ok y a ver vamos a ver qué hizo man xdump y era menos n ok el mismo programa invocado sin argumentos formateo las primeras particiones como fat 16 y la segunda como fat 32 qué significa esto bueno pues que el tipo de sistema de archivos es de otra generación porque el el tamaño del almacenamiento que tengo cambió mucho entonces pues la forma en que lo voy a representar tiene que cambiar vamos a ver un poco más adelante qué es esto de la generación fat 12 fat 16 y fat 32 pero a ver pero además yo aquí puedo especificar qué tamaño debe tener un clúster yo le puedo decir cuántos sectores por clúster va a tener tiene que ser una potencia de dos o sea si yo voy a tener un sector por clúster cada clúster va a medir 512 bytes dos sectores por clúster cada clúster va a medir el doble va a medir 1024 2048 4096 suena muy parecido y es muy parecido a lo que veíamos de las páginas verdad las páginas de memoria a ver si este me da más información menos ve a ver voy a hacer una verificación rápida bien aquí me me está contando un poquito más al respecto le estoy diciendo verifica fssk y bueno solito fssk va a elegir el tipo correspondiente verifícame este sistema de archivos y cuéntame menos ve sé verboso mira aquí me encontré que el sector de arranque o sea el inicio de la partición dice que el generador fue este programa este almacenamiento es un disco duro y tiene 512 bytes por sector y 2048 bytes por clúster esto es cada clúster mide cuatro sectores estamos hablando de la partición chiquita de la 32 megas vamos a volver a este punto más adelante ahorita solo les estoy mostrando qué es esto de los clústeres y hay una serie de estructuras de las que todavía no sabemos nada pero sabemos dónde inician el primer la primer tabla FAT en el byte 2048 sector 4 hay dos tablas FAT el directorio raíz empieza en el sector 132 que sería en 132 entre 4 son al clúster número 33 claro y el área de datos apenas empieza hasta el sector 164 esta misma información sobre SDC2 va a cambiar mucho aquí tengo el mismo número de bytes por sector pero tengo 8K por clúster un clúster es mucho más grande y de vuelta les prometo que esto lo vamos a explicar pronto y en mi unidad más grande que es FAT 32 que es otra generación de FAT pues tengo que cada clúster el espacio mínimo que va a ocupar cualquier cosa que toque este medio de almacenamiento es de 16K o sea tengo 32 sectores por clúster bueno entonces esto se relaciona luego van a ver cómo con el asunto este del del mapa de bits alguien ubica este alguna otra estructura base que que piensen importante para hablar de de digamos de la estructura de los medios de almacenamiento bueno vamos a ir viendo hay muchas más pero creo que esto a nivel conceptos aunque ya me desvíe porque como decidimos que tenemos un poquito más de tiempo pues aprovecho para desviarme un poco es suficiente para empezar a platicar y algo de lo que veremos vamos de lo que tenemos por delante en la presentación ya se los he ido contando FAT si alguno de ustedes no ha oído hablar del término FAT por favor váyanse a leer al respecto FAT es el sistema de archivos más exitoso del mundo actual exitoso en el número de instalaciones que tiene y no porque sea muy bueno casi que al contrario FAT es muy mal sistema de archivos sin embargo se ajusta muy bien a los nuevos medios de almacenamiento desde que los medios principales de almacenamiento no son discos giratorios FAT trabaja mejor que antes FAT 12 es de fines de los 70 y se popularizó con las computadoras IBM con las primeras PC pues bueno porque es el sistema con el que venía el MS2 primigenio y hasta digamos IBM intentó reemplazar FAT con me parece HPFS o sea el High Performance Fan System y fracasó porque era el sistema de archivos de OS2 OS2 fue un gran fracaso y Microsoft diseñó NTFS hacia principios de los 90 pero en realidad nadie usaba NTFS porque nadie usaba NT sino que hasta principios de los 2000 hoy para discos duros fijos pues si FAT no se usa mucho y si usan FAT están mal si Ricardo dice que un meme le dijo que FAT solo soporta 4 gigas por archivo es correcto es cierto y vamos a ver por qué pero a ver por qué esto viene en FAT porque yo estoy seguro que aunque no se los estoy pidiendo yo podría pedirles como proyecto de fin de curso que hagan un sistema de archivos o sea que implementen el sistema de archivos FAT que yo les dé una imagen de FAT y ustedes la manipulen es bastante parecido a lo que van a hacer FAT es muy sencillo de entender y se los quiero demostrar entonces tenemos cualquier dispositivo que lea escriba medios de almacenamiento una cámara comprada hace 20 años o una cámara recién comprada o un teléfono o un lo que quieran lee y escribe FAT muy probablemente FAT32 ok entonces a ver vamos a ver cómo se describe el volumen de vuelta ya empezamos a toquetear el volumen es descrito por el super bloque que es el primer bloque del dispositivo donde está ese volumen porque las comillas pues porque ese dispositivo puede ser una partición puede ser un dispositivo lógico un dispositivo virtual pero es un dispositivo el super bloque no dice nada solo dice que sigue me da información acerca del volumen ah mira aquí te va un NTFS aquí te va un VFAT bueno un FAT aquí te va un extended 2, 3, 4 como se llaman en Linux y no solo me dice qué tipo de sistema es sino que me da una descripción del sistema de archivos me dice cuánto mide el tamaño de los bloques lógicos lo que recién les estaba mostrando y una etiqueta que lo describe ante el usuario a ver eso vamos a verlo con mi MMC bueno esto es FAT y no tiene ninguna etiqueta y Raspirrut esto es una etiqueta y aquí debería no creo que no le estoy poniendo ninguna etiqueta una etiqueta es una descripción de un medio de almacenamiento no es obligatorio ponérsela pero por ejemplo a mí me gusta que cuando yo llevo un mucho tiempo llevé un USB en la billetera ahora no lo hago porque el último que llevé se me rompió pero bueno que si meto ese USB en alguna computadora diga Gunnar Wolf ni siquiera tengo que abrir un archivo simplemente me lo dice al montarlo o sea al verlo o sea aquí en esta cosa horrible en mi navegador de archivos claro no no importa le estaba diciendo que suelte imágenes pero bueno no importa ahí está si yo en este momento meto la MMC aquí aparece RaspiFirm RaspiRoot vieron que RaspiRoot me aparecía RaspiFirm no estoy seguro donde está esta etiqueta vamos a vamos a buscársela si a ver sácate no quiero más Mautilus entonces FSCK menos B DEF MMC BLK 0 PM acá toque que haga ruido esta computadora le he dicho que no lo haga MMC BLK 0 P1 ok aquí pueden ver que no me lo mostró pero esto vamos aquí si está la la etiqueta RaspiFirm no me lo mostró no me lo mostró el FSCK pero esto es parte de mi eh super bloque el super bloque dice esto es un RaspiFirm o sea si si lo meto en cualquier computadora Windows Linux o lo que sea y le pido al directorio el directorio está encabezado por esta cadena y es un FAT16 y bueno todo lo demás que ya platicamos bueno esto es lo que les expliqué de los clústeres lo que no les expliqué es por qué se usan los clústeres por un lado es por cuestiones de rendimiento saben que el rendimiento es una de las razones primarias de hacer cualquier cosa en la computadora ¿verdad? este sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de archivos que pues estamos trabajando con dispositivos se los he dicho ridícula estúpida dolorosa asquerosamente lentos para para el punto de vista de una computadora entonces lo que yo quiero es hacer el menor número de transferencias posible si yo agrupo a varios sectores y obligo a que todas las transferencias no sean de 512 bytes en 512 512 512 lo que obligo a que siempre se vayan juntos 8192 voy a ganar velocidad tengo que encontrar un buen balance ¿no? este ¿qué pasa? por ejemplo si yo tengo un medio muy pequeño y por eso hice la prueba en este USB de crear una partición de 32 megas y una de 300 megas ¿se acuerdan que el tamaño de clúster creció? este si no me equivoco de 2 a 8K si mi clúster es demasiado grande pues si obligo a que haya menos transferencias pero menos objetos van a llenar más mi sistema de archivos entonces pues se maneja ciertas heurísticas ¿no? si mi sistema de archivos mide más que tantos sectores ah pues entonces puedo crear clústeres más grandes menos que tantos sectores entonces divido el clúster para que haya más unidades de asignación pero también y también tener un tamaño más grande vamos de cuando hablamos del sistema de archivos chin me volvieron a cachar en una mentira no no cada sector es direccionable ay que mal que me cachen en una mentira qué pasa bueno alguien de ustedes sabe por qué tuvimos FAT 12 luego FAT 16 luego FAT 32 qué diferencia hay entre uno y otro esto es fundamental vamos a mostrar un poquito vuelta a la terminal no no es el tamaño de archivos FAT 12 también soportaría como lo como lo comenta Ricardo Juárez este también soportaría archivos de 4 gigas eso es el diseño de FAT 12 lo permite no es el tamaño de archivos es el tamaño el número de bits destinado a los clústers el número de bits destinado a los clústers o sea cómo bueno acuérdense de este bitmap que les presenté el medio de almacenamiento completo estructura todas sus lecturas y escrituras alrededor del número de clúster en cuestión entonces a ver este vamos a voy a usar la mala y vamos a hacer algo que seguro no me va a funcionar bien a la primera seguro 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 que no tengo que ser superusuario para hacer una operación de verdad voy a abrir no yo uso superusuario muchas veces siempre que ven que aquí dice root entro como superusuario hoy ya lo uso muchas veces pero normalmente no lo hago o sea lo hago para leer cosas que a las que no tengo acceso o para escribir en cosas que no me importan afortunadamente este vamos estoy generando imágenes para raspberry entonces lo que tiene este digamos este mms no me importa demasiado pero pues bueno voy a abrirlo para lectura y escrituras esto es algo que no no deben hacer en casa solos porque los carga el payaso ahora sí vamos a permítanme les bcs estoy en otro terminal nada más revisando cómo es que lo hacía ejemplos en clase cuatro uso de mmap entonces abro mi archivo ok y mmap mmap punto mmap de file n o punto cero pero tiene que estar si es fh punto file no puede ser puede ser que lo abrí en el modo equivocado ah claro no vamos a ver no 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 ¿Por qué no le gusta? Se pedí en R1.22, argumento inválido Aquí estoy haciéndolo exactamente así Bueno, no voy a clavarme en hacerlo de este modo Vamos a leerlo Vamos, yo lo que quiero es mostrarles El asunto de los bloques físicos Entonces, puede haber razones más de fondo Entonces, vamos a Hexdump Dev MMC BLK0B1 Ok Este es un medio que está formateado con FAT16 Y FSCK-B Dev MMC Ok Aquí me dice que el primer FAT empieza En el sector 16 Que es byte 8192 Ok Voy a, de vez en cuando voy a escribir en una terminal que ustedes no ven No lo hago por ocultarlo, sino por hacer cuentas Esto Voy a Copiármelo para allá Entonces Entonces Este es el primer FAT. Y aquí pueden ver algo que va a ser muy común en los dispositivos FAT. Se ve chistoso, y de hecho van a ver que esto viene desde más atrás. 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 0.A, B, C, mezclado con algunos lugares donde no cumple. Esto simplemente está apuntando al siguiente, siguiente, siguiente bloque. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver muy pronto cómo está estructurado FAT. Pero esto apunta al siguiente clúster, al siguiente clúster, al siguiente clúster, al siguiente clúster. Ahora, cuando yo tengo FAT 16, significa que el espacio en el que yo me refiero a un clúster, dentro de la tabla de asignación, que ustedes todavía no les he explicado qué es, tengo 16 bits apuntando al siguiente clúster, 16 bits apuntando al siguiente, 16 bits apuntando al siguiente. Entonces, estos dos caracteres, perdón, vamos a hacerlo más grande, aunque en lenguaje técnico se despedorre el asunto, y punto apunta a J punto, J punto apunta a K punto, cada clúster son 16 bits. Entonces, ¿cómo se ve esto en FAT 32? Este está vacío, bueno, este podría ser, no. Bueno, en FAT 32, cada clúster mide 32 bits. Estoy buscando una unidad donde tenga un sistema FAT 32 para mostrarlo, pero no sé si tengo aquí a la mano. Bueno, este es, no, este es FAT 32, no me importa, sin acción. Un, luego quiero que veamos esto, este es un. Ok, este es un FAT 32. ¿Quién sabe qué tiradero tengo aquí? Pero van a ver que el mismo patrón que teníamos en la otra unidad, lo tengo aquí, pero en vez de ser A punto, B punto, C punto, D punto, E punto, aquí tengo A tres puntos, B tres puntos, C tres puntos. Porque cada clúster mide esto, ¿ok? ¿Queda claro? FAT 16, 32 y 12, se refieren al espacio que cada una de estas unidades dedica a describir sus clústers. Entonces, el principal cambio es que en un sistema de archivos, FAT 32, puedo tener cuatro mil millones de clústers. Tengo 32 bits para, para representar los clústers. Ahora, Si yo tengo 2 a la 32 y vimos que, pues ya, ya en, en, en unidades que les mostré, llego a tener clústers de 16K. Pues este es un espacio que cabe en una unidad FAT 32. ¿Qué es esto? ¿Sesenta y cuatro teras? Sí, puedo tener un dispositivo de sesenta y cuatro teras como FAT 32. Y creo que podría ser hasta de doscientos cincuenta y seis teras. ¿Sí? De cuarenta y ocho bits. Sí, cada archivo tiene un límite de, de cuatro gigas. Pero, puedo tener dispositivos grandísimos en FAT 32. Es un desperdicio tenerlo en, 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 en un espacio más pequeño. En FAT 12, entonces, Bueno, piensen en la realidad de los floppies de hace cuarenta años. Un floppy de la primera generación de PC medía ciento ochenta kilobytes. Eh, no, claro, perdón. Vamos a quitar el mil veinticuatro. Entonces, eh, aquí, FAT 12, me da para, pues, con sectores de un, y con clústeres de un K, pegarle hasta cuatro mil noventa y seis. Hasta cuatro K, digo, hasta cuatro megas. Pues es mucho más de lo que teníamos disponible. Es más, este, pues, si alineo un sector por clúster, clústeres de quinientos, doce bytes, pues podría pegarle a dos megas. Piensen en las computadoras que no tenían disco duro. En, en aquellas PC que todavía ni siquiera implementaban directorios porque no tenía sentido. Me compro otro floppy, ¿no? Pues, eso salía, eh, alcanzaba y sobraba. Bueno, un par de años más tarde, la primer PC que yo tuve ya manejaba unidades de disco de doble lado, doble densidad. con lo cual teníamos trescientos sesenta K, pues FAT 12 sigue siendo suficiente. Yo empecé usando MS2 versión 2.11. Después de un par de años de ser feliz con mi computadora, compramos un disco duro de veinte megas. Uy, veinte megas no me cabe aquí. Y, pues bueno, claro, eh, pero ahí ya entra el tamaño de clúster. Si yo pongo clúster de 8K, FAT 32 me alcanza de hasta 32 megas. ¿Se entiende? Y cuando apareció MS2 versión 3, metieron el cambio horrible, porque algunos lo odiamos, de meter FAT 16. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estaban despreciando mucho espacio y empezaban a ser comunes los discos de 30 megas. Alcanzaba todavía y 8K por clúster sobre un disco de 30 megas no es horrible. Pero si empezamos a pensar que van a venir de 50 y de 100 megas en tres o cuatro años, pues más vale pensar hacia el futuro, ¿no? Entonces, pensando hacia el futuro, pues no querían que este número se subiera a 16K, 32K, 64K, eso es mucho desperdicio. Acuérdense del tamaño de los archivos estándar cuando vimos el PCJS. Con FAT 32, digo, con FAT 16 y sectores de 8K llegamos a 512 megas, lo cual está muy bien. ¿Sí? Entonces, mientras mis archivos no sean muy chiquititos, este es un buen tamaño. Pasaron los años, los primeros discos duros de un giga, pues tuve que volver a empujar esto para arriba y con la segunda edición de Windows 95 apareció FAT 32. y nuevamente con FAT 32 crece bestialmente el espacio posible de direccionamiento. No los he perdido todavía, vamos, estoy haciendo cuentas para arriba y para abajo de cierto modo demostrando por qué el salto tecnológico nos ha llevado a tener que direccionar cada vez más. Bueno, muy bien. El superbloque, entonces, vuelvo aquí, estábamos hablando de lo que hay dentro de cada volumen. El superbloque es una estructura fundamental. en un sistema FAT, FAT nuevamente es un sistema arcaico pero súper útil, si se me corrompe el superbloque, mala onda, no es frecuente que se corrompa, no es frecuente que ¿cómo se llama? que yo modifique el superbloque, pero si se corrompe, mala onda ¿y cuándo se puede corromper? Ah, pues el clásico que estoy leyendo y escribiendo el floppy y abro la puertita, saco el floppy. Eso ya no pasa hoy en día porque nuestros medios, pues digamos, si yo arranco el USB de la computadora, el USB tiene una interfaz electrónica, tiene un controlador interno y es muy poco probable que interrumpa algo a medio sector, a medio escritura, o sea, si no recibía el sector entero, pues el controlador interno no lo manda, pero cuando hablábamos de floppy, el tiempo de acceso era tan bajo, perdón, tan alto, tan lento y el mecanismo era tan sin plote, pues que si podía corromper el superbloque. En los sistemas derivados de Unix volviendo a volviendo a esta hermosa imagen horrible, en un sistema Unix van a ver que aquí el mero principio esto amarillito de aquí apenas si se alcanza a ver esto amarillo es un superbloque creo que de hecho hay un puntito verde ah no claro no se muestra verde se muestra amarillo pero aquí van a ver cada tanto cada tanto y con un espaciamiento predecible el superbloque se repite por toda la unidad es tan importante el superbloque que pues está copiado digamos en este caso creo que del orden de 8 veces en una unidad de algunas decenas de gigas ok el superbloque en fact pues tiene poquito bueno esto ya se los mostré diría sé que hasta el cansancio ahora bueno les dije y ahora me tengo que echar un poquito para atrás porque otra vez les estaba mintiendo que un volumen siempre lo voy a ver inicializado para el sistema operativo ¿verdad? pues eso termina siendo un poquito falso existe una cosa medio fea ¿por qué más inteligente que eso? hay una manera de manejar los datos que se llama volúmenes crudos no se los recomiendo a menos que sepan lo que hacen y casi nadie lo sabe yo no sabría hacerlo crudo crudo y cosido es dos maneras de hablar acerca de si un medio tiene formato tiene estructura o no la tiene ¿qué sería un volumen crudo? pues es un volumen sin inicializar un volumen donde no hay directorio donde no hay bitmap donde no hay espacio de metadatos donde no hay formato ¿cuándo han visto que se use una unidad sin formato? ¿cómo se puede hacer eso? hemos hablado de una de un caso de uso hay otro pero pero es bastante menos común y yo diría no tan recomendable incluso si yo tengo un dispositivo de bloques y quiero usarlo y estoy bueno no va por ahí dice Fernando una vez descompuse un disco y tuve que usar disc part para moverlo hay algunas situaciones en que yo quiero usar un medio de almacenamiento sin haberle dado formato de ningún tipo y a ver si este estuve jugando vamos de vuelta a la terminalita lo que voy a hacer es tonto y es mala idea es para propósitos de demostración acabo de meter otro USB SDV que tiene una partición yo le puedo decir a mi computadora sin importar que hay ahí faltó un encarazado bueno voy voy a hacer una cosa nada más para marcar y para demostrar ok este DD y F igual a DEV 0 o F igual a DEV SDV 1 pasa que el sistema operativo hace unas verificaciones se llama de sanidad count igual a 1024 B es igual a 64K lo que estoy haciendo es mandar 64 megas de ceros ok si yo le doy hexdump dev SDV 1 menos C 1024 está muy aburrido no hay nada interesante que mostrar bueno le voy a decir MKSwap ya lo hizo ok aquí que es lo que lo que aterrizó pues esto no alcanza a ser un formato esto solo es y así me lo dijo del sistema hace un ratito un encabezado que indica lo que quería era esto menos N puso un encabezado en FF0 diciendo esto es swap space bueno pues yo le digo este swap dev SDV 1 y lo que me indica aquí la bitácora del sistema es agregué 64 gigas de swap en SDV 1 o sea tengo espacio de paginación de vuelta sería muy mala idea poner paginación en un disco duro en un disco USB externo de grado super bajo este pero lo puedo hacer ahora no lo usé para nada en realidad o sea no no tiene formato es simplemente un tiradero ¿por qué? porque el espacio de paginación pues no no tiene por qué sobrevivir entre reinicios si veo la información de memoria mi swap total swap free pues está por los 64 gigas ok swap ya no lo voy a usar para swap podemos ver que la última línea de la bitácora me dice ok dejé de usarlo para swap y vamos a ver si llegó a escribir algo digamos al principio ¿no? hay un interrumpir después de leer algunos megas no no lo llegué a usar para nada en realidad no tiene sentido esta computadora no está bajo presión de memoria entonces si yo uso un disco una unidad sin formatearla para swap estoy usando un volumen crudo y hay algunos otros usos como les decía guardate de vuelta si el sistema verificó esto si verificó que tuviera el encabezado de swap pero no hay un sistema de archivos otras aplicaciones que han requerido el uso de dispositivos crudos o dispositivos en crudo son los gestores de base de datos tipo oracle max dbd y db2 o sea que son antiguos y que tienen algunos usos digamos heredados hoy en día y desde hace 15 20 años yo no no le veo mucha justificación a esto porque en realidad hay tantas capas de abstracción debajo de como yo llego a a los medios de almacenamiento que lo que lo que el sistema operativo le presenta al mismo programa de el caro y demás este pues no representa la realidad y si yo uso dispositivos crudos la vida me es más difícil como administrador como administrador de sistemas tengo que usar herramientas específicas para hacer respaldos y todo eso por una mejoría de rendimiento muy pequeñita bueno creo que hoy cerramos con el volumen y no no quiero empezar ahora a hablar de directorio el directorio es bastante interesante lo vamos a ver el martes pero aquí creo que estamos empezando a ver cómo o sea qué es lo que dice el proyecto que ustedes tienen que desarrollar verdad si quieren ir avanzando si quieren pues ir entendiendo un poco más respecto qué es lo que les estoy pidiendo lean las siguientes láminas o el siguiente tema en el libro el directorio y la administración de espacio el sistema que les estoy pidiendo es súper sencillo lo que vamos a ver el martes se pasa con mucho de lo que les estoy pidiendo si es martes hoy es hoy es perdón si hoy es jueves esta esta realidad que nos tiene perdidos entonces ah bueno una pregunta nada más al margen me parece que sigue habiendo gente conectada por youtube estuve monitoreando veo de rato en rato que me marcaba que estaba como en pausa y continuaba les pido que me comenten sea por digamos por el chat de youtube o por aquí mismo por donde sea este si notaron que había interrupciones en el en la exposición vamos para ver qué video presentar qué video publicar si el que yo generé desde mi herramienta local o el que salió a youtube si la calidad de lo que salió a youtube es buena pues nos quedamos con esa ok si hubo interrupciones ok yo creo que yo creo que voy a presentar ambos porque vamos pensando en la producción en en esto de poner mi imagen que que la imagen del expositor en realidad no vale mucho pero he visto que no sé de alguna manera ayuda a mantener la atención será que les gusta que gesticule que haga muecas este y luego fui a youtube y no podía ingresar pero ahora por el mismo youtube hoy también ha habido algo de inestabilidad en la red de telmex varias personas lo vi que lo estaban reportando entonces puede ser por eso por mi parte porque yo estoy conectado usando telmex pero bueno digo que se yo no no es que sea inserción pagada pero creo que pues es de lo mejorcito que tenemos disponible ah youtube se cayó un momento bueno eso puede explicar entonces voy a subir ambos aunque sean más o menos lo mismo si si estamos sobredemandando la red y en realidad nos ha funcionado de maravilla estos días a pesar del hipo y todo eso bueno entonces tenemos algún pendiente bueno claro todos pasenme su nombre digan algo bla 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 hola 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 buenísimo y pues este de vuelta lean un poquito más adelante creo que creo que conviene creo que conviene que que vayan adelantando con el proyecto ¿sale? y bueno intento mantenerme responsivo en tiempos y demás este les debo la calificación todavía voy avanzando lenta y penosamente con el proyecto tres pero bueno me estoy divirtiendo con él nos vemos el martes ¿sale? ¡sale!